Un pueblo entero se llena de alegría al celebrar sus fiestas patronales. Y este es mi bello pueblo de Sánchez de Coluca, que en este periodo hace homenaje a su patrona y copatrona que nos bendice día a día. Muy buenas noches, señor alcalde municipal, doctor Francisco Salvador Iresi, señorita Marcela Monge, reina actual de la ciudad, hermanos, hermanos viroleñas, muy buenas noches. Ante ustedes, Carla Rosmery Mejía, que tengo el honor de representar en estas fiestas patronales a mi querida Residencial San Antonio. Nobre y leal, ciudad de Santa Lucía de Sánchez de Coluca, llena de virtudes y gente trabajadora. Respetable, señor alcalde, doctor Francisco Salvador Iresi y su consejo municipal. Autoridades que nos acompañan este día, tenga cada uno de ustedes muy buenas noches. Les saluda Jennifer Gisela Cruz González. Mi edad, 17 años, y represento con mucho orgullo y cariño al sector Los Reyes. Gracias. Gracias.